... En la prueba de 1500 metros llanos Las principales participantes son De Brasil, Sabine Leticia Cristi Campeona Paraguayana de Obstáculos en 2007 María Hortense, caballero de Paraguay Eva Magdalena Luján Tomás ¡Vamos claro! Ángel Rodríguez La campionera de 100.000 metros La campionera de 100.000 metros Cuando yo te llamo por teléfono cuando yo te llamo ven acá, ven acá eso de los 1500 lo vengo último momento y llegado del caso ahí nomás se larga todo junto después lo corrijo el plan de... y también intervienen Caryana Sechas, Mariana Borel Tania Tolomeo y Nicaela Rivalli de Argentina ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡A compensar! ¡Vale, Pelucha, a va a dar todo! ¡Vamos! ¡Vamos, Mami! 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 ¡Vamos!